En el día de ayer, el abogado Zurún Hernández, precandidato a síndico por la fuerza del pueblo en Santo Domingo Este, encabezó un animado y concurrido mano a mano en el sector del almirante que recorrió varias calles. A su paso, recibió grandes muestras de simpatías y de apoyo de parte de los habitantes del sector. Al finalizar la actividad, Zurún se dirigió a los participantes, diciéndole que ya es momento de que un gobierno municipal invierta por y para la gente, y que su prioridad y su compromiso es con los pobres. La próxima administración de Santo Domingo Este tiene un compromiso con garantizar los recursos en obras de construcción de este sector, en los inbornales, en los filtrantes, en las cunetas, para ponerle fin de una vez y por todas a las aguas negras. A las enfermedades que ocasionan estas, porque de tres años que tenemos de administrar en la presente administración, hemos visto que no han invertido de 2.400 millones de pesos, no han invertido ni 50 millones de pesos en la gente, en la gente de abajo. Mi compromiso es con la gente de abajo, el dinero, los recursos del Ayuntamiento de Santo Domingo Este, son por y para la gente, en multiusos, en parques, en centros de educación, las escuelas laborales, para enseñar a nuestros jóvenes. Tenemos que romper el círculo vicioso de empresarios, de artistas. Tenemos que buscar uno de nuestros barrios para que administre los recursos que son del pueblo, en favor del pueblo, invertido conjuntamente con las juntas de vecinos. Dios mediante, Dios mediante el febrero, Dios mediante el febrero, se inicia la revolución, la transformación de Santo Domingo Este, para y para la gente. Muchas gracias. Para lo último digital, informó Henry Luciano. Gracias.